Y nos vamos con Cazú, que subió recientemente a sus redes un despampanante ramo de rosas y aunque no etiquetó a su pareja Cristian Nodal, se presume que fue enviado por él a su camerino para que no se olvide. ¡Ay, qué bonito detalle! Pues miren, pues ambos se encuentran atendiendo sus compromisos laborales separados uno del otro. Obviamente Cazú se encuentra ahorita de gira en su natal Argentina mientras que Cristian Nodal sigue su gira nacional de la cual anunció ya nuevas fechas para que estén pendientes, miren, escuchen bien. Estará por Monterrey el día 12 y 13 de mayo y visitará Cuernavaca y Acapulco este fin de semana. Pero pues miren, a pesar de ello se dan tiempo para mandarse unos detalles, para llenarse de amor y seguramente al terminar sus giras se van a reencontrar para darse juntos un merecido descanso pues después de tanto trabajo porque ambos andan casi como locos con las giras y pues yo creo que después de ahí viene, miren, el apachurrón de novios. A Cazú le dieron un ramo buchón, como diríamos, ¿no? Un ramo buchón. Un ramo buchón de esos así que no se caben en las manos. Oigan, qué bonito y qué detallista es Cristian Nodal, ¿no? Sí, siempre lo hemos visto con sus exparejas y actualmente con Cazú que siempre llena de detalles, así sea una rosa, así sea un chocolatito, pero siempre como que... Una camioneta, un carro, una casa, una mansión. Sencillito, ¿no? Claro. Claro. Claro.